Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy en primer lugar trabajando con SQLite, hoy voy a ser muy ambicioso, quiero trabajar tanto con base de datos, el principio de base de datos con SQL, vamos a empezar con una que es SQLite, y también quiero trabajar con desarrollo de interfaces de usuario con TKinter, sobre todo con el objetivo de que desde la clase de hoy hasta la próxima clase, el lunes que viene, pues tengáis cositas para hacer y tengáis ahí chicha para estar trabajando el fin de semana. Entonces, en primer lugar, lo primero que voy a hacer es abrir Idle, evidentemente, y una vez que abrimos Idle voy a crear un nuevo archivo, este archivo lo voy a guardar, lo voy a guardar en escritorio, en curso de Python, con el nombre 33 y SQLite comprobar, más bien, SQLite comprobar. Vale, y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir import SQLite3 y en este caso lo que voy a decir es aslite, el as es un alias, en este caso yo lo que puedo hacer es elegir el alias que yo quiera, por ejemplo puedo decir mi base de datos, o puedo elegir SQL, o puedo elegir SQL, SQL realmente mejor que no porque es una palabra reservada. Vale, entonces lo que voy a decir es crear un alias que va a ser Lite. Y a continuación voy a decir que quiero importar también Sys, es decir, quiero importar una serie de comandos del sistema que me permitan, por ejemplo, leer y escribir archivos del disco duro. Cuando estamos hablando de importación, y de hecho en días anteriores ya hemos empezado a hablar de importación de importación de elementos, la primera duda que nos puede surgir es, bueno, yo he importado SQLite, he importado Sys, ¿cuántas más cosas puedo importar? La respuesta a esta pregunta os la voy a dar visitando la librería, el library default, vale, y tengo por aquí la librería por estándar de Python, donde aquí vais a ver que hay una serie de objetos que directamente podemos empezar a usar. También puedo buscar list of Python modules, listado de módulos que vienen en Python por defecto, y cuando digo por defecto lo que quiero decir es que se pueden instalar más módulos desde terminal o bajándolos de internet. O sea, esto es únicamente los módulos que vienen por defecto. Entonces, claro, veo, solo con echarle un vistazo a esto, veo que tengo uno que a mí personalmente, por mis interés personales, que es Audio Loop, que me permite manejar información de audio, es decir, me permite meter una onda de audio y tratarla. Tengo, por ejemplo, Base64 para codificar y descodificar información. Tengo una librería de conversión de binario a ASCII. Tengo herramientas de compresión, tengo herramientas de calendario. Tengo herramientas para hacer CGI, que ya hablaremos de esto, porque es una parte de hacer con Python servidores de aplicaciones en la web. Tengo, por supuesto, CMD para llegar a los comandos del sistema. Tengo un montón de cosas. Herramientas para trabajar con decimales, DateTime para trabajar con fechas, gestión del correo electrónico, para hacer, por ejemplo, un servidor de correo electrónico en Python. Funciones para trabajar con FTP. En definitiva, si empezamos a... Funciones para IMAP, por ejemplo, para correo electrónico, requiere sockets, pero es que si veis más abajo por aquí, por la S, veréis que tenéis un socket server, es decir, podéis crear un servidor de sockets con Python y, por ejemplo, ya que estamos en la S, vemos que una de las librerías, uno de los módulos que tiene por defecto Python es SQLIT3. Entonces, en primer lugar, deciros que la instalación de Python no solo lleva lo básico, sino que lleva un montón de módulos incorporados, pero estos módulos están durmiendo, es decir, estos módulos están desactivados hasta que los activemos manualmente. Esto hace que al principio programar con Python pueda ser un poco difícil desde el punto de vista en que desconocemos los módulos que hay disponibles, pero también hace que Python consuma la menor cantidad de memoria posible, ya que en definitiva solo estamos cargando aquello que en un momento dado realmente necesitamos. Con esto lo que quiero decir es que esto es algo que puede durar al principio, pero veréis que al final es muy conveniente. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Vengo aquí al archivo y digo conexión, ¿vale? Conexión es igual a light lite.connect. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... y en este caso lo que voy a decir es lo siguiente. Vamos a ver, quiero conectarme a un archivo que de momento ahora mismo no existe llamado agenda.esculite, ahora veremos que exista. A continuación lo que voy a hacer es cursor es igual a conexión.cursor y de momento lo que voy a ejecutar un comando SQL. Ahora hablaremos de esto que es cursor.execute y dentro de estos paréntesis voy a indicar que select sqlite-version, que manía con poner punto y coma al final. Por último datos es igual a cursor.fetch1, ahora hablaremos de esto y por último quiero que me imprima en la pantalla que la versión de sqlite es dos puntos coma para encadenar datos. Y ahora a continuación paso a explicaros cada una de las líneas que he escrito. Bueno, si queréis de hecho vamos en primer lugar a ejecutarlo y ahora a continuación paso a explicar las líneas. Ejecuto y básicamente me dice que la versión de sqlite es la versión 3.22.0. Realmente con que sea una versión 3.algo ya me vale. Por cierto, deciros que la versión de sqlite sea la 3 y la de Python sea la 3 no tiene nada que ver. Son versiones completamente diferentes porque son softwares completamente diferentes no relacionados entre sí. Y a continuación os digo, necesito importar los módulos de sqlite para poder trabajar con bases de datos porque si no, cuando yo hago un light.connect me dirá que eso no sabe lo que es, no conoce el connect. format y vamos a decir en este caso que comentar. Vale. A continuación lo que hago es me conecto a una base de datos llamada agenda. Si queréis vamos un momento a curso de Python y vamos a listar los archivos y vemos que en este caso hoy a las 8 y 11 de la tarde al realizar una conexión y al realizar un select automáticamente se ha creado un archivo agenda.sqlite es decir, el comportamiento es el mismo que el del otro día con archivos de texto en el sentido de que si el archivo existe lo edita y si no existe lo crea pero como podéis ver evidentemente este archivo ocupa 0 bytes, eso quiere decir que está completamente vacío. En este caso me conecto a una base de datos llamada agenda. A continuación establezco un cursor para saber en qué punto de la base de datos voy a trabajar. En este caso, esto para este ejercicio no es demasiado imprescindible ya que no estoy haciendo ningún listado de nada. Y ahora esta línea es realmente la interesante. Le pido algo a la base de datos en lenguaje SQL. Esta línea es interesante y a la vez es delicada por la sencilla razón de que en una misma línea de código estamos mezclando dos lenguajes de programación. Tenemos por una parte hasta aquí el lenguaje de programación Python pero aquí dentro en verde tenemos una sentencia escrita en lenguaje SQL. Entonces, como ya os digo y de hecho esto lo vamos a hacer en la clase de hoy unas cuantas veces más, este ejemplo es delicado, este ejercicio es delicado desde el punto de vista en el que hay que estar trabajando con dos lenguajes a la vez. Pero esto no es de Python. Si esto lo haces con Python o lo haces con Java o lo haces con C o lo haces con lo que sea, es exactamente igual. Hay que estar trabajando por una parte con el lenguaje de programación nativo y cuando le pides algo a la base de datos hay que pedírselo en el lenguaje de la base de datos que es el SQL. Por último, a continuación datos contiene lo que me devuelve la base de datos y el print no hace falta comentarlo mucho porque ya lo conocemos. El print lo que hace es sacar algo por pantalla que en este caso es el resultado de la petición donde pido la versión de la base de datos.